Esta fotografía que usted está viendo aquí de fondo es el motivo por el que toda esta gente se concentra esta noche en esta zona VIP del Starlight Festival, donde estamos durante este mes de conciertos y de sorpresas. Hubertu Jorge Loge presenta una fotografía, además con un diseño especial. Yo quiero saber la opinión de la gente. ¿Qué les parece esta fotografía? Vamos a verlo. Bueno, pues yo quiero saber, como les he dicho, la opinión de la gente que viene a visitar esta noche esta fotografía. Y es el placer hablar con Julián Bombisma, que está esta noche aquí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos viendo fotografías, bueno, con un diseño especial de una persona que además usted conoce, ¿no? Sí, yo conozco casi todos y a mí me parecen muy divertidos, diferentes, muy bonitos, la verdad que sí. Hubertu Chappó, lo ha hecho muy bien. El año pasado pudimos ver unas fotografías de viajes estupendas, ¿verdad? Y este año, pues bueno, se han puesto otro tipo de fotografías. A mí me gusta más esta fotografía, porque no sé, me choca más. Qué bien. Sí. Bueno, ¿cómo les está parecido este año el Starlight? Ah, divino, divino. La primera noche, pero no la última. Bueno, pues seguimos preguntando a los invitados esta noche qué les parecen estas fotografías. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo volvemos a ver después de esa magnífica cena en casa de nuestra amiga Dorotea. ¿Qué tal todo? Muy bien, todo bien. ¿Cómo va el verano? Fantástico. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué os parece la fotografía? Me parecen muy bonitas y conozco dos o tres personas. Y él es muy bonito. Claro, Guti, ¿no? El jugador de fútbol. No, pero el montaje que tiene es original. Muy interesante, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué os parece este año el Starlight? Fantástico, como el año pasado. El año pasado era fantástico. Ese año voy a esperar que veas bien, sí. ¿Estuvisteis allí en el concierto de Brian Adams o no? No podía. Pues fue muy bueno, ¿eh? Me han dicho, me han dicho. ¿Y cuál artista os gustaría ver este año? No lo sé. ¿Hay muchos? Todos los españoles. Bueno, pero, bueno, sí, claro, Julio Iglesias, Jaime Cuyo. Me gustaba mucho Brian Adams, pero no podía. Claro. ¿A ti te gusta la fotografía? Sí, muy bonito. ¿Y qué es lo que más te gusta fotografiar? ¿Retratos, paisajes, no sé? A mí retratos. Retratos. ¿Sí, mejor? Sí, lo mismo. Siempre es un placer saludar a Su Alteza Real, la princesa Beatriz de Orleán. Buenas noches. Buenas noches. Y leis de Starlight nuevo. Siempre es un placer ver a vosotros dos y a su programa, que lo he seguido. He visto un montón de tus programas. Lo he visto en la web. Muchas gracias. Bueno, esta noche estamos en el Starlight Festival, pero en esta exposición que hace Huberto Jorge Loge, con fotografías, con un montaje original, ¿no? ¿Qué le parecen a usted? A mí me parece fantástico. Primero que soy una gran admiradora de Huberto y luego todos estos super vipses, otros artistas, ¿no? Que al final los montajes, con todo lo que a ellos les gusta, hace un efecto espectacular. Es espectacular. Bueno, usted que es una gran embajadora de Marbella, ¿qué le parece este año el Starlight Festival? Pues me parece fantástico, me encantan todos los cambios. Yo creo que ha ido a más, a más sofisticados, a más, con más peso. Hay muchísimas pequeñas cosas que han mejorado, que lo han resuelto. Y enhorabuena, ¿no? Ya toma peso. Bueno, si le tengo que preguntar por un artista que quiera venir a ver al concierto, aquí, ¿hay alguno en especial que tiene interés en venir a ver? Bueno, casi a todos, porque todos realmente son buenos, pero de verdad que Paco de Lucía me atrae muchísimo a verlo. Ah, muy español. Sí, sí, porque es un gran artista. Bueno, todos son artistas, pero me hace mucha ilusión escuchar a Paco de Lucía. Qué bien. Bueno, pues nada, dejamos que siga disfrutando de la noche. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues es un placer hablar con el artista que hoy presenta estas fotografías originales. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, estamos disfrutando aquí con mucha gente que ha venido, invitados que hay hoy, para, bueno, sorprenderse de alguna manera con la originalidad de esta impresión de la fotografía, ¿no? Explícanos un poquito a los espectadores. Bueno, la idea es de que hago retratos que duran, digamos, muy poco en hacerlos, y así cojo la espontaneidad de la gente. Yo creo que es lo más importante, porque yo pretendo de hacer una prueba para ver cómo está la luz, y entonces ya está hecha la foto, entonces la gente da el mejor de sí, porque de vez en cuando, cuando piensas demasiado, ya no eres tú mismo. Yo creo que menos pensamos, más somos nosotros. Es verdad, porque hay fotografías muy espontáneas, incluso algunas personas que conocemos, como futbolistas, bueno, hay gente que son famosos. ¿El Javi? Sí, por ejemplo, también. Bueno, ¿os gusta mucho la fotografía en la familia? El año pasado, ¿no? Pudimos ver la exposición de fotografía de viajes, este año las fotografías personales. Yo realmente nunca expuse retratos, porque soy más fotógrafo artístico, pero siempre hago retratos, y aquí con Starlight, que es un sitio donde vienen muchas stars, he dicho, ese es el sitio para hacer algo, y además, como lo había inventado mi padre, es un homenaje un poco a él, de que trajo aquí la primera idea de hacer cultura, y creo que a Marbella le hace muy bien hacer cultura, y soy orgulloso de poder apoyarlo con un poco mis pequeñas cositas. Qué bien, qué bien. Si ahora yo te preguntara qué artista de los que van a cantar te gustaría hacer unas fotografías espontáneas, ¿quién sería? ¿De los que vienen este año? Sí. ¿De los que vienen este año? Paco de Lucía. Bueno, Paco de Lucía está teniendo un éxito tremendo, ¿no? Bueno, es que es difícil encontrarle y buscarle, pero me gustaría, sería interesante, y nada, me interesa, es muy español y es un genio, y me encanta. Bueno, ¿qué te parece este año todo el Starlight? Hombre, Starlight es increíble, porque está más acogedor un poco, el escenario está más cerca este año, no, todo perfecto, aprendiendo un poco de año pasado, inmejorable. Yo creo que voy a venir bastantes veces, espero de ver. Queda mucho, queda mucho. Queda mucho, queda mucho por ver, pero ya el Brian Adams fue muy bueno. Es verdad que sí. Pues aquí con los aperitivos seguimos, la salud de ustedes, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues estamos ya en esta parte alta del Starlight Festival, de este lugar tan bonito. Buenas noches, Lola. Hola, ¿qué tal, Félix? Bueno, pues hemos estado entrevistando a la gente que está hoy por aquí, tú has estado viendo las fotografías, y bueno, hoy realmente hemos venido, aparte de ver esta exposición de fotos, para ver una premiere. La de Brad Pitt. Claro, ella ni se acuerda ni del nombre ni de nada, ella sabe que sale Brad Pitt y dice, yo voy a verla. Yo voy a ver a Brad Pitt, a ver si viene. Efectivamente, bueno, no sabemos si vendrá. Mire, ustedes, las cámaras no pueden entrar dentro, pero nosotros vamos a llevarnos, aunque sea el móvil, por si acaso, para, bueno, pues si aparece un bigote de él o una barba, o un pelo pelirrojo, hacer una fotografía. Bueno, no sabemos si ahora tiene barba o no. El art de Chanel tenía barba, pero... El otro día se presentó en la premiere de, creo que de Londres y tal, se presentó Brad Pitt con barba y tal, o sea que a lo mejor hoy viene aquí. Oye, mira. Ella dice, por si viene, yo voy a ir cómoda, ella tiene este vestido y por debajo tiene unas mallas que se la quita y salta, vamos. Y sale corriendo. Y sale corriendo. No, pero vamos a ver en este gran escenario, tiene que ser sorprendente ver la película Guerra Mundial Z, creo que es como se llama, y sorprendernos de, bueno, de esta película, del sonido y todo lo que tiene. Así que, Lola, yo creo que vamos a cortar ya esta conexión que tenemos hoy, ¿no? Sí. Corta y cambio, ¿no? La vida parece mi amiga, hoy en día nadie me lo va a reinar. Las chicas de la esquina viven con pica arriba, yo sé que es lo que quieren y se vuelve a parar. Salta, salta conmigo. Y salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. ¡Para, para, 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 para! ¡Eh! Voy por mi camino sin preocupación Pasa la gente y me mira mal Pero no me importa, a mí me da lo mismo Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Y digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo 1, 2, 3, hey Hay que saltar Hasta reír Salta, salta conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Salta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!